Porque se fue y porque murió, porque el señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Íbamos los dos al anochecer, oscurecí y no podía ver Yo manejaba, iba a más de cien, prendí las luces para ver Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución Muy tarde fue y al enfrenar, el carro volcó y hasta el fondo va a dar Porque se fue y porque murió, porque el señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Al vueltas dar yo me salí, por un momento no supe de mí Al despertar hacia el carro corrí y aun con vida la pude hallar Al verme lloró, me dijo amor, allá te espero donde está Dios Él ha querido separarnos hoy, abrazo a mi fuerte porque me voy Al fin la abracé y al besarla se sumió, después de un sufrir en mis brazos quedó Porque se fue y porque murió, porque el señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Ah, 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 ah Gracias.